Aplausos De nada Cuando nuestro héroe recobra su conciencia El héroe empieza a rememorar todas sus historias pasadas En una reconstrucción perfecta de lo que era la ciudad de Nueva York Y su vida de pandilla en la calle, los grafitis Sus primeras experiencias amorosas Para las cuales nuestro amigo se preparaba de una manera pulenta Con gran detalle planeaba todas sus aventuras amorosas Sobre todo leía un libro que se llamaba Cómo ser inconmensurablemente atractivo para las mujeres De Carlos Messina Después de preparar todo su proceso sensual Llega el momento Se encuentra con su compañera de viaje Y lleva a cabo todo esto en 60 segundos La cuestión es que A la fulana no se le mueve un pelo Con lo que nuestro amigo Totalmente descorazonado Deprimido Se va arrastrando A través de un pasillo muy largo Tapizado de una alfombra de cordero Muy mullida Se arrastra Se arrastra Hasta que mira a sus costados Y ve que Había otros Que estaban obsesivamente Imitándolo Hasta una escalera espiralada Que los llevaba A un lugar luminoso Un lugar Donde aparentemente Había un cuarto De 32 puertas Una de las cuales Creía que era la salida I see faces and traces of hope Back in New York City Allá So you think I'm a token Cause that's what you want ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!